Bien, aquí estamos listos para empezar la clase del 20 de octubre del 2020, este año tan particular que tantas sorpresas nos ha dado. Bueno, a ver, quiero empezar por preguntarles quién hizo la tarea. O a ver, antes que quién hizo la tarea, bien, veo varias manos levantadas, qué gusto, qué gusto que haya tantas manos levantadas. Pero antes de eso, tal vez una pregunta antes de la que ya hice. ¿Quién me puede decir rápido qué hicimos la clase pasada y cuál fue la importancia de la clase pasada? Yo. A ver, viene Amaya. Bueno, en las primeras clases vimos como más general lo de las instalaciones y ya en la de la clase pasada vimos la determinación de los gastos que se hacía por cada mueble. Entonces hicimos como todo el cálculo de la tabla y ya pues determinamos el costo de cada uno. El diámetro de cada una. Exactamente, o sea, de las tuberías, sí. Ajá. Y eso en conjunto, ¿cómo se llama eso? Diseño y cálculo de instalación hidráulica. ¿Se acuerdan? O sea, hicimos muy bien Amaya. Entonces hicimos la clase pasada, el diseño y el cálculo de la instalación hidráulica. Ahora. Ustedes que ya saben hacer instalaciones hidráulicas, ¿qué tenían que hacer de tarea? Tratar de hacerlas de agua caliente, ¿no? Muy bien, sí, Jimena, muy bien. Resolver la instalación de agua caliente de ese proyecto, del proyecto que ya teníamos. Muy bien. Y ahora, siguiente pregunta. Ya habían alzado la mano. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo les fue? ¿Qué complicaciones tuvieron? Bueno, ya vi que alzó la mano Ismael, Rodrigo, Caro, Ceci, Alon, Triana. ¿Quién más? A ver, alcen la mano los que lo hicieron. Jimena. Muy bien. Paula. Miranda. Bueno, pues muchos, muchos. Bueno, cuéntenme, ¿qué problemas se encontraron? ¿Qué dificultades tuvieron? Cuéntenme. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a hablar? ¿Quién se anima a hablar? Pues, creo que fue muy parecido a la instalación de agua fría. Sí. Realmente, creo que eso lo variaba, pues, en la conexión del WC. Y bueno, realmente en la azotea, porque, pues, en vez de ir directamente a suministrar agua, pues, antes tenía que pasar como por el calentador. Ajá. Ya, realmente fue eso. Muy bien. Fue eso. Usaron los archivos. Gracias, Rodrigo. A ver, entonces, dijiste tú, diferencias. Uno, que el excusado no usa agua caliente. Eso lo convierte en una instalación un poco más sencilla. Y que, además, el agua tiene que pasar por el calentador. Bueno, fueron esas las dos observaciones que hiciste, ¿verdad, Rodrigo? Sí. ¿Algo que se me haya escapado de lo que tú dijiste? No, creo que fue eso. Fue eso. Muy bien. Ahora, ¿quién quiere complementar, enriquecer, ahondar, o lo que quieran, díganle como quieran, sobre lo que dijo Rodrigo? Bueno, ¿quién quiere decir más? A ver, Amaya. Es diferente el porcentaje de gasto de agua, ¿no? Claro. ¿Quién lo está diciendo? Caro. Sí. Muy bien, Caro. Esa es una observación muy útil que ahorita, sobre la que ahorita vamos a profundizar. Muy bien. Gracias, Caro. Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Quién más tiene algo que decir? Amaya, ¿tú no lo intentaste? No. ¿No? No. Bueno. Triana, ¿tú qué problemas tuviste? Yo creo que te confundiste, Francisco. Justo me acomodé el pelo y yo creo que pensaste que estaba levantando la mano, pero no me dio tiempo de hacerlo. Bueno. Pero, ¿lo que viste en el video te quedó suficientemente claro? Sí, súper bien. Ya tengo mis apuntos y todo. Súper bien. Muy bien. Esto me faltaron como los últimos 15 minutos. Entonces, igual ahí fue donde dijiste lo de la tarea. Ajá. Ahorita lo voy a escuchar ahorita. Puede ser. Muy bien. Bueno. Yolisa, ¿tú por qué no lo intentaste? La verdad, tuve muchas otras tareas. Y no me dio tiempo. O sea, sí empecé, pero llegué a la tercera columna. Y ya no me dio tiempo de seguir. La columna, la más difícil, ¿no? Muy bien. Es la de las medidas, ¿no? Sí, es la más latosa, ¿no? A mí me da una flojera. A ver, aquí hay un asunto. Pues llegué hasta ahí. Eso. Bueno, algo. Ceci, ¿a ti cómo te fue? A mí, este, bien, de repente como que me confundí, pero ya después como que fui hallándole poco a poco. De repente me trabé en la tercera columna, pero creo que estaba muy similar a lo que habíamos hecho en clase, entonces. Sí, muy similar. Alejandro, ¿a ti cómo te fue? Yo no tuve tiempo de hacerla. Ahora sí estuve como loco este fin. Fernando, Fernanda, ¿a ti cómo te fue? Yo tampoco lo hice. Estuve también todo el fin de semana chambeando. Todos estuvieron como locos. Paula, ¿a ti cómo te fue? Pues, o sea, sí intenté. O sea, sí la hice, pero no sé si las medidas estaban bien. Entonces, pues la hice con las medidas que pude. Con las medidas que pudiste. O sea, tomando un poco en cuenta las anteriores, pero pues no era la misma tubería exactamente. Entonces, como, no sé, estaba muy chiquito y lo intenté imprimir como para agrandar, pero se me hizo muy difícil. Entonces, me salió muy parecido al de agua fría, porque tomé, o sea, nada más le saqué como una variación a las medidas y ya. Muy bien, bueno, pues sí, pero bueno, lo importante fue que la metodología la empezaste a usar. Bueno, ya les pregunté a varios. Me da, no sé si alguien más quiera hablar al respecto. A ver, de los que nunca les pregunto, vamos a ver. ¿Quién? ¿Quién? ¿Lucila, que desapareció tantito? Pero, Lucila, que se paró, pero. ¿Quién? ¿Mariana? Mariel. Gustavo, que se paró también. Arancha. Ahí estás, Gustavo, ya te vi. Es que estabas muy oscuro. Arancha. ¿Quién más quiere decir algo? A ver, Keren, ¿tú quieres decir algo? Para que todos. Ah, perdón. Sí, dime, dime. Sí lo empecé a hacer, pero justo en la tercera columna, ya iba como a la mitad, me di cuenta que estaban mal mis medidas y me estresé mucho, entonces la dejé a la mitad, la tercera columna. ¿Y por qué estaban mal tus medidas? No daban, o sea, como que la diferencia era demasiada y no vi dónde estaba el error, y entonces me di cuenta que mi calculadora estaba mal, entonces fue como una serie de eventos estresantes. Muy bien. Bueno, ahorita vemos, ahorita vemos que, que, a ver, ahorita vemos. Miranda, ¿quieres decir algo? Este, no, todo, o sea, también la empecé, pero sigo medio ocupada con todo esto de la tarea, y ya no le pude decir, pero creo que iba quedando muy claro, está muy parecido. Muy bien, bueno, entonces vamos a trabajar sobre eso hoy. ¿Alguien más, alguien más de los que no, de los que no he dicho, quiere decir algo? ¿Alguien quiere, alguien quiere algo agregar, profundizar, nada? Bueno, entonces, a ver, les voy a hacer una pregunta en lo general, y necesito que alcen la mano quienes se dieron cuenta de que les puse en el folder de Dropbox todos los archivos. ¿Quiénes se dieron cuenta? Y los usaron, espero, ¿no? Rodrigo, Paula, Cecilia, Caroline, Yolisa, bueno, muchísimos, prácticamente todos lo vieron. Bueno, estoy tratando de abrirlo, ¿y qué creen? Que no lo puedo abrir, porque me dice que alguien de los que lo usó, no sé quién de ustedes, lo cambió de versión, lo puso en una versión más nueva. Espero que no lo hayan modificado, o quieren que lo vuelva a copiar mejor, para que tengamos todos la misma versión, por si alguien lo cambió. Alguien aquí le hizo, puede ser que nada más le haya puesto guardar, y ya con eso se puso en una versión más nueva. El AutoCAD que yo tengo es el 17, el 2017. Alguien, alguien sin querer o queriendo, no importa, lo cambió de versión. ¿Saben? No pasa nada. Bueno, se supone que no debemos de alterar los archivos que tenemos en Dropbox, pero no pasa nada, o sea, tiene solución. ¿Quién de ustedes fue? ¿Alguien tiene claro cuándo lo pudo haber cambiado? ¿No? Bueno, entonces hagamos una cosa. Voy a hacer esto. Lo voy a volver a copiar desde mi directorio donde yo lo hice. Lo voy a volver a cargar para abrir ese y que trabajemos. ¿Les parece? ¿Sale? ¿Dónde está el archivo? Yo no lo encuentro. Mira, métete a Dropbox, Mary. Métete a Dropbox y en Dropbox está... ¿EU? Ya estoy en Dropbox. En Dropbox hay un folder que es nuestro clase que se llama manejo y distribución del agua. Se llama, creo que se llama clase subía. Clase subía, manejo y distribución del agua. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dentro de manejo y distribución del agua, hice una carpeta que se llama... Hice una carpeta que se llama... ¿Qué está ahí? Que se llama caseta de vigilancia. Ya la vi. ¿Ya la viste? Ya, gracias. Y ahí en caseta de vigilancia, entonces, nadie tiene inconveniente en que copie el nuevo archivo y lo reemplace, ¿no? Entonces, para volver a trabajar exactamente con el que yo proyecté, ¿les parece? Para que trabajemos todos exactamente con el que yo proyecté. Entonces, lo voy a poner aquí. Copiar. Y lo voy a copiar... Copiar a la carpeta, caseta de vigilancia, pegar, me va a decir que si lo quiero reemplazar. Reemplazar el archivo en el destino, sí. Entonces, voy a reemplazar, sea quien sea, que lo haya alterado el anterior, no pasa nada. No tiene consecuencias, pero para seguir trabajando todos exactamente con el mismo. ¿Sale? Bueno, entonces, ahora sí, lo voy a abrir para que empecemos a trabajar. ¿Les parece? Bueno, sí, no. ¿Sí? Bueno. Ahí les va. Carpeta, el archivo, ¿cómo se llama? Es que no, no, no. Mira, la carpeta, ya estás en nuestra carpeta, ¿no? Ya estoy en la carpeta de caseta de vigilancia. Y el archivo se llama, yo lo estoy abriendo, se llama UIA, caseta de vigilancia e instalaciones. ¿No lo ves? Sí, es que veo miles. Ah, es el DWG. Es que les hice impresiones, hice impresiones en PDF, hice muchas, muchas para poder dibujar en la pantalla, para, como estamos aquí con la tableta y con esta versión de clases a distancia, hice muchos. Uno, que tiene impreso, uno nada más de instalación hidráulica fría, otro nada más de instalación hidráulica caliente, otro de instalación sanitaria, otro de instalación de gas, otro de todas juntas, otro con alzados, y así sucesivamente. Sí, perfecto, ya lo encontré. Mira, entonces, este DWG, que es el que les estoy compartiendo, que es el que ya está en el folder y que yo estoy abriendo para ahorita enseñárselos. Entonces, este DWG es el archivo maestro, si le quieren decir así, es el archivo en el que yo proyecté, es el oficial, y a partir de ahí saqué todos los demás para que ustedes puedan imprimirlos, rayarlos, en fin, y que también aquí en clases los podamos usar. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, voy a hacer, les voy a compartir la pantalla. Y aquí les pongo, compartir pantalla. Ahí están viendo ya todos mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, pues como les decía, este, si le quieren decir así, es el archivo maestro, es el archivo principal. ¿Estamos? Y ahora, me voy a acercar, miren, primero, ustedes ven todo lo que estoy haciendo, porque ven mi pantalla completa, ¿no? Primero voy a apagar todo lo que ahorita no nos interesa. Entonces, voy a apagar, voy a apagar la instalación de gas, voy a apagar la instalación eléctrica, porque todavía no llegamos a ellas, o sea, la de gas, pues todavía no llegamos. La eléctrica es el semestre que entra, la de agua caliente, ahorita todavía no, porque vamos a recordar primero la fría. La instalación fría la dejo, porque es la que vamos a hablar. La instalación sanitaria la apago. Los números de la instalación de gas los apago. Los números de la instalación de agua caliente los apago. Los de agua fría los dejo prendidos. Los números de instalación sanitaria los apago. Los trazos de apoyo los apago. La instalación sanitaria los apago. Los de agua caliente los apago. Los de agua caliente los apago. Entonces, vamos a hacer un acercamiento al proyecto para que nos acordemos de en qué estábamos. Y eso... Ahí les va. Primero, como recordatorio. Era una caseta de vigilancia, todos la pueden ver, en la que había un escritorito, una cama, una cocineta y un baño completo. Resolvimos el agua caliente entrando por aquí, donde tengo el cursor, con una cometida. Luego, el cuadro del medidor. Después nos íbamos a la cisterna. De la cisterna, con una bomba, mandábamos el agua al tinaco, por este tubo que sube en el muro. Del muro llegaba el tinaco, donde tengo el cursor. De ahí salíamos del tinaco. Lo primero que hacemos es dividir el agua en dos grandes ramales. Uno, el agua que va a ser... se va a quedar fría. Y otra, el agua que va a ser caliente. Empezamos a repartir el agua y hago un acercamiento para acordarnos de cómo repartimos el agua. Primero, me voy a acercar un poco más a la parte de la instalación, porque tal vez quede más claro, si lo hago más grande, cómo estaba nuestra instalación. Repito, llegábamos por la cometida, entrábamos al cuadro del medidor, que ya sabes que el cuadro del medidor tiene el medidor, obviamente, y una llave de nariz, que es el que está a la entrada de todas las casas. Nos íbamos a la cisterna, en la cisterna almacenábamos el volumen que ya habíamos calculado, y después bombeamos, subimos a la azotea, donde está el tinaco. Luego, del tinaco, empezamos a repartir agua. Una primera división, o la primera división, se va hacia el calentador, y de ahí en adelante será la instalación de agua caliente. La otra parte del otro ramal, o la continuación de nuestro ramal principal, se va a repartir agua fría por el resto de la casa. Y entonces vimos que bajábamos ahí, donde tengo el cursor, y luego, llegamos a la planta baja y empezamos a repartir. Hacia el lado izquierdo, al lavabo, al fregadero y al excusado, y hacia el lado derecho, a la regadera. ¿Estamos bien? Todos tienen claro, todos tienen claro que así fue nuestra instalación, y ya todos recordamos por qué le hicimos así, cómo le hicimos y todo eso. Díganmelo con su dedo, yo sí los puedo ver. Yo sí los puedo ver, a lo mejor, creo que ustedes me ven a mí también en la pantalla chiquita, ¿no? ¿Ustedes me pueden ver abajo o no me pueden ver? Sí, sí me ven. Bueno, yo a ustedes también, yo los veo a todos aquí en la otra pantalla, que gracias a la ayuda de Alon y de Ethel, ya tenemos tres. Bueno, entonces, todos tenemos claro que esa es la instalación que resolvimos, ¿sí? Todos tenemos claro que llegamos a los diámetros. Yolisa, ¿podrías poner, por favor, la tabla que hicimos? O, ¿mande? ¿Les presto mi pantalla? Sí, a ver, y también la tiene Jimena, ¿no? Yolisa, de repente desapareciste, apagaste la cámara, ¿verdad? Sí, es que está muy malo el internet de mi casa, ahorita. Bueno, a ver. Y como se trabajaba mucho. A ver, vamos a ver. Entonces, empecemos por aquí. Primero, ¿tú también tienes la tabla, Jimena? Sí, yo también la tengo. Bueno, entonces vamos a, para que nos sirva de recordatorio. Entonces, a las dos, tanto a Yolisa como a Jimena y a los demás que quieran y me dicen, les permitimos enseñar pantalla. Bueno, ya están las dos autorizadas para, para presentar pantalla. ¿Quién la quiere presentar? ¿Quién la quiere presentar primero, Jimena o Yolisa? Yo la tengo aquí, si quieres, ya está a la mano. Pues a ver, órale. Bueno, entonces, órale, por favor. Muy bien. Entonces, acuérdense, ahí estamos todos viendo la, estamos viendo todos la pantalla de Yolisa. Qué bien, porque tenemos el acercamiento, qué bien, eh, qué buen apunte. Porque tenemos ahí la pantalla del baño, cómo quedó la instalación. Podemos identificar perfectamente bien todos los tramos, y acuérdense, siempre primero, después del tramo, su descripción. Y después de la descripción, empezamos a ver sus características. La primera característica es el gasto, ya que vimos, ya que tenemos el gasto, vemos qué altura o qué carga hidráulica tiene cada uno de los tramos, es decir, presión de agua. Siguiente, qué longitud recorre el agua para llegar desde la salida del tinaco hasta el punto de entrega de cada uno de esos tramos de agua. Después, la relación entre esas dos variables, la carga hidráulica o altura o presión de agua, y la longitud que recorre el agua para llegar hasta el punto de entrega. Y, ¿quién se acuerda, quién me puede decir cómo se llama esa relación? La relación entre la altura o presión que tiene el agua en un punto, y la longitud que recorrió para llegar a él. Después, hablamos de reducir el gasto, porque no es frecuente, por no decir, es casi imposible, por no decir imposible, que se use toda la instalación a toda su capacidad al mismo tiempo. Entonces, redujimos el gasto para redujimos el gasto para tener un consumo o considerar nuestro cálculo un consumo más razonable que el de toda el agua o todos los muebles de baño funcionando a toda su capacidad al mismo tiempo. Después de eso, nos fuimos a la tabla. ¿Se acuerdan de la tabla? En la tabla donde yo tabulé o hice valoraciones de la fórmula de Darcy, de Darcy Weissbach, me dicen algunos, obtuvimos el diámetro matemático. Y después del diámetro matemático, después del diámetro matemático, como no es real que haya diámetros de todos los tamaños, sino que son unos cuantos los comerciales, ajustamos cada uno de los diámetros matemáticos al inmediato superior diámetro comercial. ¿Está claro para todos? ¿Está claro para todos este recordatorio? Muy bien. Ahí veo que están alzando la mano, que están poniendo el dedito. Ya los vi en una pantalla chiquitita aquí abajo, abajo de Yolisa, abajo de la pantalla de Yolisa. Me salen todos. Entonces, a ver, Yolisa, ¿me dejas verlos tantito? Muy bien. A ver. Gracias, Yolisa. Entonces, ¿quiénes de ustedes? ¿Quiénes de ustedes? Vuelvanlo a hacer porque los vi muy chiquito. ¿A quiénes de ustedes les quedó claro todo lo que acabamos de recordar? Alcen la mano. Alcen la mano. No sé si a ti no. ¿Sí? Muy bien. Ahí los veo a todos con la mano alzada. Bien. Muy buena noticia. Quiere decir que ya todos sabemos hacer instalaciones hidráulicas. ¡Qué gusto me da, mis queridos instaladores! Ahora, vamos al siguiente punto. Arranquemos con la instalación de agua caliente. ¿Quién quiere empezar? ¿O quieren ver la que yo hice? La que tú hiciste. La que yo hice, lo dijo Amaya. Muy bien, Amaya. Ahora, oye, Amaya, tú te cambiaste de lugar, ¿eh? Sí, sí me cambié de lugar. Sí. Muy bien, sí. Hoy te ves muy oscura. Sí. Bueno, entonces, vamos a resolver el agua caliente como yo la resolví. Voy a hacer un acercamiento de dónde estábamos y les voy a enseñar cómo lo hice ahora. Ahora, para no hacernos bolas, o bueno, sí, no es necesario ahorita. Voy a, voy a prender la instalación de agua caliente y voy a hacer un acercamiento. Les presento la pantalla ahora. Les presento mi pantalla. Ya la pueden ver todos, ¿no? Pero, perdón, me sacó tantito Teams, pero ya regresé. ¿Estuviste fuera, Ethel? Sí, como dos minutos. Bueno, te hago una recapitulación rapidísima. Pregunté si para todos estaba claro. Escuché lo de la, hasta Darcy, que estaba respondiendo la fórmula de Darcy y la tabla y eso. Entonces, que con la tabla de Darcy, o más bien, con la tabulación de la fórmula de Darcy-Waysbach, resolvimos y asignamos a cada tramo un diámetro. ¿En función de qué? Pues de las variables que importan. Sí, el último dato de la tabla, ¿no? Ajá, que no son las que ignoró la fórmula del chicharronero. Darcy sí consideró, Darcy sí consideró la altura y la longitud, o sea, la altura que tiene el agua, la fuente de abastecimiento de agua, el tinaco, que se convierte en presión de agua o carga hidráulica, y la longitud que tiene que recorrer el agua para llegar al punto de entrega. Eso, en combinación, o eso combinado, se llama pendiente hidráulica. Variable importantísima. Y la otra variable importantísima, pues el gasto. ¿Cuánta agua tengo que entregar? Acuérdense, una instalación hidráulica es llevar el agua al punto donde la quiero llevar. Es decir, aquí se considera la altura que bajó el agua, más la distancia que recorrió. En la cantidad que la quiero llevar, es decir, el gasto, con la presión que quiero que esté, y con la temperatura que quiero entregar el agua. ¿Se acuerdan que eso era una instalación hidráulica? Entregar el agua en el punto que quiero, en la cantidad que quiero, con la presión que quiero, y con la temperatura que quiero. ¿Estamos? Bueno, pues entonces, en ese entendido, en ese entendido, resolvimos con la fórmula de Darcy. Y la fórmula de Darcy y Etel nos arroja un diámetro matemático. Pero no hay diámetros de todos los tamaños que a mí se me ocurra. Si la fórmula de Darcy me da 10 milímetros en un tubo y 11 en otro y 12 en otro, pues es difícil de creer que va a haber diámetros de todos los tamaños que a mí se me ocurra. Hay unos cuantos en el mercado, unos cuantos tamaños. Entonces, conociendo los tamaños comerciales o los diámetros comerciales de los tubos, mi resultado de diámetro matemático lo aumento al inmediato superior comercial. Y así queda determinado el diámetro que habrá de tener cada tramo de la tubería de nuestro proyecto. ¿Y los comerciales son, o sea, nada más a números enteros o son de qué específicos? No, los comerciales, los diámetros comerciales, pero a ver, déjame repetir tantito y te contesto. Entonces, una vez que yo los diámetros matemáticos los llevé al inmediato superior comercial, cada tramo de la tubería tiene asignado un diámetro de tubo con el que se habrá de construir en obra y que es tubo comercial. Ahora, contesto tu pregunta. ¿Los hay de números enteros o no los hay de números enteros? ¿O solo hay enteros? ¿O hay medios? No. Repito, los números, lo digo, repito, porque lo vimos la clase pasada, pero con gusto lo digo otra vez. Entonces, los números o los tamaños que hay en el mercado son, primero, los que en el sistema inglés se determinaron como tamaños comerciales y corresponden a estos. Entonces, tres octavos de pulgada, media pulgada, tres cuartos de pulgada, una pulgada, una pulgada y cuarto, una pulgada y media, dos pulgadas, tres pulgadas, cuatro pulgadas, seis pulgadas, ocho pulgadas, creo que de ocho brinca a doce, pero ya son tamaños gigantescos que no vamos a usar. Entonces, los diámetros comerciales los definieron en el sistema inglés en los tamaños que acabo de decir. Y esos tienen su equivalencia en el sistema métrico decimal, o sistema internacional, como el sistema internacional de unidades, como le quieran decir. Entonces, el de tres octavos de pulgada, en el sistema internacional, corresponde a nueve milímetros. Que en realidad, tendría que hacer la operación, no tengo aquí la calculadora, pero creo que es nueve punto uno, pero todos le decimos nueve milímetros. El que sigue para arriba, de media pulgada, todos le decimos de trece milímetros. Que en realidad, creo que son doce punto siete milímetros, pero todos le decimos de trece. Entonces, nos van a dar números inexactos, porque son producto de un, de fraccionar una unidad, que se llama pulgada, del sistema inglés, y después, presentarla en números del sistema internacional, de unidades. Entonces, no son números exactos, sin embargo, todos nos referimos a ellos, como si si lo fueran. Repito, el de tres octavos, creo que es nueve punto uno, y todos le decimos de nueve. El de media pulgada, es doce punto siete, si somos más precisos, creo que es doce punto setenta y siete. Y todos le decimos de trece. Y nos podemos ir hacia arriba, y siguen así. Después del de trece milímetros, que ya dijimos que es media pulgada, sigue el de tres cuartos de pulgada, que todos le decimos de diecinueve milímetros. Después sigue el de pulgada, que todos le decimos de veinticinco, que en realidad serían veinticinco punto cuatro, pero todos le decimos de veinticinco. Después sigue el de una pulgada un cuarto, que todos le decimos de treinta y dos milímetros. Después sigue el de pulgada y media, que unos le dicen de treinta y ocho, y otros le decimos de treinta y nueve. Nos referimos a lo mismo, treinta y ocho, treinta y nueve milímetros, es decir, pulgada y media. Luego nos vamos al de dos pulgadas, que todos le decimos de cincuenta, o sea, cincuenta milímetros. Luego nos vamos al de tres pulgadas, que se usa muy poco, de setenta y cinco milímetros. Luego nos vamos al de cuatro pulgadas, que es cien milímetros. Luego brinca al de seis pulgadas, que es ciento cincuenta. Luego al de ocho, que es doscientos. Y ya, para arriba, no sé bien cuáles haya y en qué materiales. ¿Te contesté, Télle? Sí. Sí, pero igual, este, igual le estoy notando todo, porque luego se me lleva. ¿Porque se te olvida? Sí. Bueno, acuérdate que de todos están los videos en YouTube, ¿eh? Sí. Acuérdate que los videos los subimos acabando la clase. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿alguien más respecto a lo que hemos hecho, lo que hemos recordado, lo que ya resolvimos, quiere opinar algo, quiere decir algo, así como lo hizo Etel, o ya brincamos al proyecto de esta instalación? ¿Brincamos? Sale. Todos dicen que sí. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos, voy a ir haciendo acercamientos, si alguien necesita preguntar algo. Órale, me equivoqué otra vez. Ya no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Me equivoqué. Algo apreté mal, pero creo que ya. Otra vez están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Otra vez están todos viendo mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Entonces, ahora sí. Me brinco y vamos a resolver ahora la instalación de agua caliente. y para resolver el agua caliente hice esto. Hago un acercamiento. Otra vez no está viendo mi pantalla, ¿o sí? No, ¿verdad? A ver, a ver, retomo esto, porque estaba hablando, pensando que me veían o que veían mi pantalla y no le estaban viendo. A ver. Ahí sí están viendo mi pantalla, ¿sale? Sí, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Fernanda. Te voy a hacer la seña. Gracias. Muy bien. Entonces, ahí va. Para resolver la instalación de agua caliente, hice esto. Acuérdense dónde estábamos, acuérdense que teníamos resuelta el agua fría. Ahora vamos a resolver el agua caliente. Se acuerdan que habíamos llegado al tinaco y el agua en el tinaco la almacenamos y cuando se necesita usar el agua sale del tinaco. Y la primera separación que hacíamos era el agua que se va a seguir de frente y que va a ser el agua que vamos a repartir por toda la casa, por toda la instalación fría. Pero la primera derivación si va hacia el calentador. Pueden ver aquí la derivación que se fue hacia el calentador. entró al calentador y sale del calentador el agua ya caliente. Por eso la marca la marco en color rojo. ¿Ya vieron? Está claro para todos que salió ya por una tubería roja. porque hay veces que para la cuando se dibuja con un solo color hay de para el agua fría se usa la simbología raya punto raya punto raya punto raya punto y para el agua caliente raya dos puntos raya dos puntos raya dos puntos raya dos puntos eso es para diferenciar el agua fría y el agua caliente cuando estamos en un solo color. pero como aquí tenemos la facilidad de usar colores yo representé el agua fría con color azul y el agua caliente con color rojo. ¿Claro para todos? Sí. Muy bien. Entonces ¿Puedo preguntar algo rápido? Claro, claro. Que mi duda es ¿A qué altura entra el agua al calentador? Y si y si no por estar como al mismo nivel como que le podría faltar faltar presión o tal vez de que si entra a una altura que está más abajo de la mitad del tinaco a partir de que el tinaco se vacía hasta cierto punto ya no entraría agua al calentador. No sé si si me expliqué. Sí, sí. Te entendí muy bien y te lo contesto te lo contesto con esta imagen. Voy a hacer un acercamiento a este corte que ya habíamos visto. Sí, no, ya lo vi. ¿Ya ubicas? Sí. En el que tenemos bueno, aquí tengo desde la cimentación la planta baja la loza de techo el tinaco y todo eso. Pero voy a hacer un acercamiento un poquito más cercano que creo que te puede contestar con absoluta claridad. Dime si está contestada tu pregunta con esto Gustavo. Sí, sí. Contesta solo en caso de que estuvieran como al mismo nivel no se puede, no se tendría que elevar o bajar el calentador cualquiera de las dos. Sí, no puedes tenerlos al mismo nivel porque entonces no se alimenta el calentador. Sí, pues sí. ¿Sale? Entonces, ¿contestaba tu pregunta? Sí, sí. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, déjeme regresar a donde estábamos. Repito, salí el agua del calentador del tinaco por el ramal principal, se separa la que se va a seguir fría de la que se va a calentar en el calentador y una vez que sale del calentador la representé con línea roja. ¿Por qué con línea roja? Pues porque tenemos la facilidad de usar colores. Si no, hubiera usado una simbología de raya dos puntos o raya dos puntos para el agua caliente y raya punto, raya punto para el agua fría. Ahora, ¿hasta ahí todo claro? Entonces, ya salió el agua caliente del calentador. Ahora, vamos a ver aquí abajo cómo la repartí y cómo le sugiero que la repartan porque pues todo el mundo, todos lo hacemos así porque es muy práctico. Fíjense cómo salí y llegué aquí abajo, ¿ya vieron? Del calentador llegué al punto donde tengo el cursor y empecé a repartir igual hacia el lado derecho para la regadera y hacia el lado izquierdo le repartí agua al fregadero y le repartí agua al lavabo. Como decía Gustavo hace rato no tiene como decía Gustavo hace rato no tiene agua caliente el excusado pues no, no, no tiene, ¿sale? Los excusados funcionan con agua fría. Esto nos hace que la instalación de agua caliente sea más sencilla. Ahora, ¿quién de palabra? Entonces, ¿ya vieron cómo corrí paralela la tubería de agua fría, perdón, la de agua caliente la corrí paralela al agua fría? Es notorio, ¿no? Se ve que voy siguiendo la misma trayectoria. Nada más guardé cierta distancia en los tubos ¿para qué? Guardé cierta distancia en los tubos primero para que gráficamente fuera fácil de entender, ¿sí? que gráficamente fuera muy clara nuestra instalación y todo lo que en ella queremos representar. Pero segundo, también lo que quise fue hacerles ver que, imagínense que en una casa nos ponemos a hacer ranuras por todos lados. ¿Por qué? Porque quiero que por aquí pase la caliente y aquí pase la fría y que toda la casa esté ranurada. Sería un verdadero desorden constructivo. Sería en serio un desorden constructivo tener ranuras por todos lados y el día que haya que hacer una reparación todo sería un desorden porque tienes tubos cruzados, tubos por allá, tubos por acá. Sería muy, muy complicado. Entonces, la idea es aprovechar ranuras principales de la manera más eficiente posible. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo pueda meter en una misma ranura lo meta en una misma ranura. Primero, para ranurar menos. Segundo, para que mis instalaciones sean más ordenadas. Y tercero, para que también las reparaciones sean más fáciles y no haya que estar rompiendo tantas cosas cada vez que hay que hacer una reparación. ¿Está claro para todos? Muy bien. Entonces, pueden ver que bajé mi tubería de agua caliente y me fui paralela repartiendo agua. Así como iba repartiendo agua fría, iba repartiendo agua caliente por todos los puntos o en todos los puntos de la caseta donde se necesitaba. Bien. Ahora, mis alumnos instaladores, ¿quién se avienta a decirme cómo numeraremos ¿quién se avienta a decirme cómo numeraremos la instalación de agua caliente? ¿quién se quiere aventar? ¿Quién se quiere aventar? Yo. Bien. Bienvenido, Gustavo. Éntrale. A ver. Pues, el primero, el que va como del lavabo hasta donde está la unión como con el fregadero sería el número uno. Muy bien. Muy bien. Yo diría que el pequeño tramito que va justo hacia el fregadero es el número dos. Muy bien. Luego, entre esa esquina y como la bajada del techo que se ve ahí sería el número tres. Muy bien. Luego, de la bajada hacia el otro lado que es la regadera el número cuatro. Muy bien. Y pues ya la bajada desde arriba sería el número cinco. Perfecto. Muy bien, Gustavo. Ni un solo error. Muy bien. Ahora, niñas, ¿quién quiere hacer la tabla? ¿Quién le va a entrar con la tabla? Jimena, Yoliza, Marien, alguien más. ¿Quién quiere? ¿Quién se anima a hacer la tabla? Yo lo hago. ¿Quién dijo yo? No vi, no me apareció. Jimena, ¿tú lo haces? Sí. Ahora, ahora. Pues, no es parecida pero sin el inodoro, no, pero... ¿Mandé? O sea, debe estar muy parecida que la clase pasada pero sin el inodoro. Claro, muy parecida. Y eso nos va a pasar siempre. En prácticamente todos los proyectos, la instalación de agua caliente es casi una copia de la de agua fría, excepto porque se usa agua caliente en menos lugares que el agua fría. entonces son muy, muy parecidas. ¿Sale? Oigan, yo le digo a Jimena y le digo a Yoliza y le digo a Marien porque sé que no tienen tableta, pero si alguien más tiene tableta o quiere participar en las tablas, en la hechura de tablas y en compartirnos pantalla y eso, bienvenidos todos, ¿eh? Bienvenidos todos los que quieran participar. Ya les dije por qué les, me refiero a ellas, pero si alguien más ya bajó el programa, ese que bajó, Jimena, o tiene alguna otra manera de compartirnos, de hacer la tablet y compartirnosla, bienvenidos, inclusive si la quiere hacer a mano en un papel y presentárnosla en la pantalla, háganme cuenta que si la quisiera hacer así a mano y presentárnosla en la pantalla, también se puede, entonces todos bienvenidos a participar. Ya expliqué por qué me refiero a ellos. Bueno, y como se ofreció, Mariel, ¿tú cuándo vamos a hacer, cuándo vamos a ver las tuyas? Cuando quieras. Bueno, pues, no las he estado haciendo, pero ahorita me voy a empezar a poner al corriente. Bueno, órale, vete a poner y Jimena, nos arrancamos. También yo tengo tableta, Francisco, por si en algún punto necesitan, también puedo compartirlo. Pues también tú, Triana, arráncate con la tabla, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, pues órale. Entonces, a ver, ¿cuál va a ser? Entonces, me arranco con la tabla, me arranco con la tabla de agua caliente. ¿Cuál es la primera columna que hay en toda instalación? El tramo. Muy bien, tramo. Entonces, columna número uno, a ver, pantalla, Jimena o Triana. Bueno, Jimena dijo primero. A ver, ahorita comparto. Triana, tú igual, eh, ve haciendo tu tabla, va haciendo tu tabla para que nos la compartas. Ya se ve, ¿no? Ya se ve. Muy bien. Ahora, entonces, columna, número, ya estás borrando lo anterior, muy bien. Entonces, columna número uno, ¿cuál es? tramo. Muy bien. Descripción. ¿Le puedes repetir, Gustavo, cuál es la descripción del tramo? ¿Le puedes describir cuál, o le puedes decir cuál es la descripción del tramo número uno? Sí, sí, el primero es lavabo. Muy bien. Entonces, lavabo, por favor, Jimena. Luego, eran cinco, son cinco tramos. Sí, eran cinco. Siguiente, descripción del tramo número dos, por favor. Roces, Tarja. Sí, Tarja o Fregadero. Ajá. Descripción del tramo número tres, por favor, Gustavo. Uno, más dos. Muy bien. Descripción del número, del tramo número cuatro, por favor, Gustavo. Regadera. Descripción del tramo número cinco, por favor. Tres, más cuatro. Perfecto. ni un error. Hasta aquí, señores, hay alguien que tenga una duda, hay alguien que tenga, que necesite que algo se aclare. Yo. A ver, viene de ahí. El número de dónde sale el tramo tres, o sea, en, o sea, gráficamente no, no estoy dedicando a dónde está. Bueno, no pasa nada. Ahora voy a compartir pantalla yo, entonces, Jimena, ahorita vuelvo a poner la tuya, ¿sale? Voy a compartir la mía para que, voy a compartir la mía para que le quede claro a Maya de dónde vino esto. ¿Lista, Maya? Sí. Ahí va. Fíjense. Ahí pueden ver todos en pantalla. y para simplificar las cosas les voy a poner los números de cada tramo que son exactamente los que dijo Gustavo y tal vez esto les ayude. ¿Los pueden ver ahí? ¿Quieren que apague la instalación de agua fría? ¿Quieren que quite la instalación de agua fría para que sea más claro? ¿O pueden ver las dos simultáneas? A ver, mejor déjela porque estamos comparando las tablas. A ver, pero Mary sí quería que se quitaran y... ¿Eh? Yo digo que sí las quites, para que no nos confundamos. Y Ethel dice que no. Bueno. No, o sea, da igual. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a verlas. Bueno, las voy a quitar tantito para que todos queden claro y luego las vuelvo a poner, Mary, ¿sale? Entonces las voy a quitar para que identifiquen bien cada tramo del agua caliente y en un minuto las vuelvo a poner. ¿De acuerdo, Mary? Sí, ahí va. ¿De acuerdo, Ethel? ¿Mande, Mary? Que está perfecto, gracias. Órale. Sí, está súper. A ver, entonces, aquí van a ver cómo, de aquí les desaparezco la fría, porque ahorita solo, ¿quieren ver eso? Les desaparezco la fría y sus números. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Ahí solo tenemos la caliente. ¿Está claro? Entonces, vean cómo baja esa, bajábamos por aquí donde tengo el cursor y repartíamos agua a la tarja, al lavabo y a la regadera hacia este lado. Entonces, ¿cómo empiezo a numerar? Bueno, sabemos que una parte importante, o el primer paso para poder diseñar y calcular una instalación hidráulica es, el primer paso es identificar cada tramo, tenerlo perfectamente identificado, y para eso yo uso números. Entonces, el número uno se lo asigné al lavabo. ¿Por qué? Porque es el más alejado. Y a mí me gusta empezar por el más alejado. Entonces, al más alejado, que es el lavabo, le pongo número uno. Y se llama número uno, como lo había dicho Gustavo, hasta que se encuentra otra cosa. Y se encontró la tarja. Bueno, pues a esa tarja, le tengo que poner un nombre. Pues le voy a poner de nombre dos. Y se llama dos, hasta que se encuentra algo. Y se encuentra a quien, al uno, que venía del lavabo. Entonces, de ahí en adelante, Amaya, que este es el punto que a ti te, que ese es el punto que a ti no te quedaba claro. De ahí en adelante, empieza el tramo tres. ¿Por qué? Porque el tramo tres, es el que le tiene que dar agua, tanto al uno, como al dos. ¿Vamos bien, Amaya? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Amaya. ¿No me oyes, Amaya? Bueno, pero sí, sí te va a ser. Amaya, perdón, es que no te oí casi nada. Se cortó, no tenías tu micrófono, no estaba jalando y no te oí. Te preguntaba que si está claro ya. Sí, sí, ya está claro. ¿Estás absolutamente segura? Muy bien. Sí. Bueno, qué bueno, Amaya. Entonces, ya vimos que el mueble más alejado era el lavabo y le pusimos uno. Después, nos encontramos a la tarja y le pusimos dos. de ahí en adelante donde se intersectan ellos y van hacia el tinaco, le pusimos tres y se llama tres hasta que me encuentro la bajada principal. Pero resulta que la bajada principal tiene una derivación hacia otro lado, hacia el lado derecho. Entonces, me voy a ver qué tiene esa derivación. Ah, pues solo es una. Bueno, pues vamos a ponerle cuatro. O sea, es decir, esa derivación no se subdivide más adelante. Solo es una. Bueno, pues le pongo cuatro. Y cuando... Lo que estoy diciendo, pero, es que si, o sea, si hubiera más derivaciones, o sea, si hubiera sido, no sé, o sea, habían cuatro, cinco, seis, pues ya le ponemos siete, ¿no? O sea, suena tonto, pero solo para... No, y si hubiera veinticinco más, o sea, si hacia el lado derecho, si hacia el lado derecho de la instalación estuviera la regadera y otro lavabo y la cocina, o sea, si hubiera veinticinco cosas más hacia el lado derecho, pues nos íbamos al punto más alejado del lado derecho y le poníamos cuatro y nos veníamos recorriendo todo el caminito, todo el caminito. Y si hubiéramos llegado con el número veinticinco, bueno, pues se llama veinticinco y ya, ¿no? No es más que secuencia de números. ¿Está claro para todos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, resulta que hacia el lado derecho solo estaba la regadera, le puse de número cuatro y se llama cuatro hasta que se intersecta con otra cosa que venía del otro lado, que se llamaba tres. Entonces, a partir de la intersección entre el tres y el cuatro, le vamos a llamar cinco. Tal como lo hacíamos en el agua fría. La metodología y el razonamiento es el mismo. ¿Claro para todos? Muy bien. Bueno. Entonces, Mary, habiendo identificado perfectamente cada elemento de la instalación de agua caliente, ¿puedo poner el agua fría otra vez? Sí. Sí está. ¿Sí? Sí. Gracias. No quiere decir que vaya a quitar esta. Esta la dejo. Etel, entonces ahí va para que veamos las dos simultáneas. ¿Sale? Entonces, ahora les prendo el agua caliente con su numeración. ahí está. ¿Sale? Ahí la pueden ver todos. Entonces, ya tenemos las dos. Podemos regresar a la tabla. Entonces, en la tabla, nos vamos a la tabla, por favor, Jimena. María, ¿y tú ya nos vas siguiendo con tu tabla también? Sí, ya ahorita. ¿Al rato nos la vas a compartir? ¿Al rato nos la vas a compartir? Sí. ¿Y tú, Triana, también? Sí. Sí. Ahí vas con tu tabla. Bueno, ahorita las habilito a las dos. Entonces, vamos con tu tabla, Jimena. Sí, nada más que necesito que dejes de compartir para que yo pueda. Ah, si no me quito. ¿Tú no me puedes quitar a mí? A ver, déjame, intento. A ver, hazlo a ver si me quitas. Lo lograste. Lo logré. Muy bien. No me tenía que, o sea, tú, tú solita me pudiste quitar. Muy bien. Bueno, entonces, nos acercamos y ¿qué nos toca ahora? Ahora, ya tenemos el tramo y la descripción de cada uno de los tramos. ¿Qué sigue ahora? El gasto. ¿Quién me puede recordar de dónde sacábamos el gasto? De la tabla, ¿no? De la tabla ¿de dónde? De gastos de agua por mueble. Lo dijo Amaya. Claro, ¿y esa tabla dónde estaba, Amaya? En tu tesis. Muy bien. Muy bien. ¿Está claro para todos, Amaya, de dónde habíamos sacado esa tabla y todo? Sí. Solo una pregunta, Francisco. A ver. En esa tabla están del lado derecho los gastos de agua fría. Sí. Y del lado izquierdo el gasto normal, ¿no? O de agua caliente. A ver, la voy a poner, te voy a quitar tantito. No te quites tú, yo te quito, Jimena, a ver si yo te puedo quitar así nomás. ¿Sale? Ya te quité, ¿verdad, Jimena? Sí, ya. Bueno, entonces ya vimos que cualquiera puede quitar a cualquiera. ¿Sale? Entonces, Alan, estamos viendo la pantalla de mi tesis instalación hidráulica. Me voy, voy pasando páginas. No, no se pasó la página, solo avanzó tantito, pero las paso acá. Voy pasando páginas y me encuentro la tabla, fíjense, primero pasamos por otras tablas. Una de cantidad de muebles de baño, ¿se acuerdan? Que esa era el parte, esa era, esa era la parte número uno, el paso número uno. Ubicación de cantidad, no, determinación de cantidad y ubicación de muebles de baño, ¿se acuerdan? Entonces, en nuestro proyecto tan chiquito estaba determinado desde un principio. En ese proyecto tan chiquito lo determinamos muy pronto, pero, en proyectos más grandes tendremos que cumplir mínimos, eso se ven en esa tabla. Siguiente, otra tabla de dotaciones, ¿se acuerdan? Siguiente, vimos cómo calcular el número de personas, y así íbamos avanzando hasta que llegamos a esta tabla que es la que estamos usando ahorita y a la que Alon se refiere. Alon, esta es la tabla a la que te refieres, ¿estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, preguntaba Alon que si del lado izquierdo está un intervalo que, ¿qué significa, Alon? ¿Qué decías? El gasto de agua caliente. No, no. Esto, esto se refiere a agua fría, pero no todos los muebles gastan la misma cantidad de agua fría. Hay algunos muebles que tienen pues llaves un poco más grandes, hay muebles que los tienen más chicos, hay gente que hace las alimentaciones, por ejemplo, de las llaves de jardín con un diámetro más chico o más grande. entonces se pone, esta tabla establece un intervalo, un mínimo aceptable y un máximo aceptable. Esa es la columna de la izquierda, es el manual de plomería de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y entonces, una vez establecidos los mínimos y máximos aceptables, nosotros elegimos según nuestros muebles de baño y según nuestros equipos, ¿cuál vamos a usar? Y entonces, si se fijan, yo escogí valores intermedios, yo uso valores intermedios, pero no son más que valores de agua fría dentro del mismo, dentro del mismo intervalo permitido. ¿Está claro, Alan? ¿Te contesté? Sí. ¿Totalmente satisfecho con la respuesta? Sí, solo para el agua caliente, entonces, ¿qué tabla que usaríamos? Vamos a usar esta misma, vamos a usar esta misma y en lo que vamos a variar es en el porcentaje de simultaneidad, pero tú imagínate que no tienes gas, tú imagínate que de repente un día se te acabó el gas, pues el mueble tiene que funcionar igual si hay gas o no hay gas, ¿no? En realidad la llave de agua no sabe si por ahí vas a hacer pasar agua fría o agua caliente, la misma agua no sabe si la si la vas a calentar o no la vas a calentar, entonces el mueble tiene que funcionar igual si abres una llave o la otra porque tan fácil como pensar que cuando tú no vas cuando tú vas a comprar llaves a una ferretería no dices oiga me puede dar por favor una llave para agua caliente o me puede dar una por favor una llave para agua fría, tú compras la misma llave, una la pones en el agua caliente y otra la pones en el agua fría, pero la llave es la misma, entonces consideraremos el mismo gasto tanto para agua fría como para agua caliente y en lo que haremos el ajuste es en el factor de simultaneidad en el gasto reducido ¿está claro Alon? Sí Totalmente claro Alon Sí Muy bien Ahora alguien más habló por ahí alguien más pero creo que una mujer había hablado antes ahorita cuando yo le preguntaba Alon Es que están aquí en mi casa también tomando clases Ah Muy bien Sale Pero entonces satisfecho con la respuesta Alon Sí Muy bien Ahora vas tú Gustavo Este Eso de los o sea los gastos por mueble ahorita o sea como digamos el manual da un rango pero si lo quisiéramos tener exacto se consulta como en la ficha técnica del mueble Sí 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 Entonces si quisieras tener como tú lo dijiste si quisieras tener el dato exacto pues tendríamos pues tendríamos que ir con el fabricante y si vas a poner llaves Elbex modelo tal bueno pues vas y buscas la ficha técnica y ahí te va a decir como es imposible considerar tanto con tanto detalle la instalación desde el momento en el que la estás diseñando pues tomas un intervalo confiable y valores confiables porque nadie te garantiza que una vez que tú lo hayas proyectado con toda la perfección posible y que a la mera hora cuando estás construyendo la casa la señora cambia de opinión y te dice ay que crees que me gustó más esta llave me gustó más esta llave porque es la que tiene mi amiguita y quiero una quiero la misma que ella y entonces vas a tener que cambiar la llave y que por eso ya has hecho a perder todo tu cálculo pues claro que no o sea por eso precisamente calculamos calculamos con factores de seguridad con 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 márgenes de confianza con colchones como dice la mayoría de la gente para que nuestro cálculo sea prueba de las señoras y de sus amiguitas y entonces o sea ahí fue lo que ya hiciste como en tu tesis ¿no? esos de considerado para proyectos ya son como con los factores de seguridad y todo esto así es así es Gustavo muchas gracias es lo mismo que las estructuras es lo mismo que las estructuras las estructuras cuando tú calculas cuando tú calculas para cierta carga viva ¿no? tú dices bueno vamos a vamos a considerar que que mi estructura es para tal carga viva porque el uso va a ser tal vamos a pensar que un salón de clases que va a tener 50 alumnos y etcétera 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 que el día que lleguen 51 alumnos el edificio se va a caer pues igual pues no nos dimos amplios márgenes de seguridad ¿no? sí lo mismo pasa con los puentes ¿no? una vez alguien dijo en la televisión una persona que evidentemente no sabía ¿no? dijo es que ese puente se cayó porque pasaron dos camiones al mismo tiempo y lo habían calculado lo habían calculado para que pasara un camión a la vez pues obviamente el que dijo eso no sabía nada de lo que estaba hablando ¿no? era una señora de cafecito ¿no? porque tú no puedes considerar que por tu puente va a pasar un camión a la vez porque entonces va a resultar que tú consideraste que el camión iba a llevar vamos a pesar 3000 coca colas y si ese día el camión iba con 3010 coca colas pues pesa más y el puente se cayó ¿no? claro que no desde luego desde luego que no los factores de seguridad que consideramos prevén todo eso los factores de seguridad prevén que esas cosas que salen de nuestro control no hagan que nuestro proyecto deje de funcionar ¿está claro? pero no hay gente que si se le va el factor de riesgo y chance que pasa eso bueno pues si siempre hay gente que hace las cosas mal pero bueno no siempre ojalá no ¿no? algunas veces hay personas que hacen las cosas mal pero pero son las menos de las veces ¿no? o sea cada cuando oyen que se caiga un puente cada cuando oyen que se caiga una casa pues no la mayoría de las veces las cosas se hacen bien ¿no? entonces contestadas sus preguntas Gustavo Alan totalmente contestadas sin ninguna duda no sin ninguna gracias todos absolutamente Alejandro todos absolutamente claros en lo que hemos visto sí muy bien muy bien ya vi sus dedos ahí ahora nos vuelves a poner por favor la tabla Jimena sí voy gracias y yo voy a mover tantito mi computadora a ver si me ven mejor espero que no que no se distorsione mucho ahorita que la mueva no causó problemas en su no causó problemas no hubo consecuencias ahorita que la moví déjenme ver volver a poner esto a ver todos me siguen viendo bien todos me ven bien muy bien ya vi su sale moví la computadora tantito para acá para ver si era más fácil que me vieran o quedaba mejor todo pero la voy a mover tantito para acá ahí está ahí estamos ¿sale? bueno ahora ¿quién se anima a dictarle los gastos? ah no los gastos un acercamiento por favor ¿nos puedes acercar tantito más Jimena? eso ahí está a ver ¿quién quién nos puede explicar de dónde sacó Jimena los gastos? o la misma Jimena explícanelo tú ¿eu? pues de la misma tabla ¿no? claro de la misma tabla la suma o en el caso del 3 es la suma de los primeros dos muy bien y en el 5 lo mismo la suma de los y en el 5 la suma del 3 y el 4 exactamente nada más para que quede claro para todos el lavabo tiene un gasto de 18 litros por minuto la tarja 18 litros por minuto como el tubo 3 tiene que alimentar tanto al 1 como al 2 que son lavabo y tarja entonces son 36 litros por minuto la regadera gasta 22.5 litros por minuto y como el tubo 5 tiene que alimentar a toda la instalación es decir tanto al tramo 3 que surte toda la parte izquierda del proyecto y el tramo 4 que es la parte derecha la suma es 36 más 22 50 58 50 claro para todos muy bien ahora vamos a la siguiente columna por favor quien puede por favor quien se anima a decir cuáles son las H las alturas de nuestro proyecto quien se anima pues pues o sea va a ser para el lavabo va a ser 3.6 para la tarja pues también a ver si vas bien Ethel pero déjame complementar eso te voy a quitar Jimena ahorita regresas va a ser ahora va a ser ahora creo que les queda más claro si les pongo el corte les vuelvo a poner el corte con el que calculamos las alturas y hago un recordatorio rápido antes de que Ethel siga la base del tinaco la tenemos 250 metros arriba del mueble más alto que el mueble más alto de este proyecto es la regadera entonces lo que necesitamos saber es qué altura hay o qué diferencia de alturas hay entre el mueble en cuestión por ejemplo el lavabo la tarja la regadera y la base del tinaco eso es lo que queremos saber esa es la esa es la altura esa es la altura que corresponde a cada uno de los tramos de la tubería entonces repito es la diferencia de alturas que hay entre el punto donde el tramo en cuestión entrega el agua y la base del tinaco ahora sí Ethel arráncate en la tabla en la tabla de Jimena Jimena la pones por favor ¿se ve? sí sí se ve estás en mute Francisco ¿cómo sabías que estaba hablando? ¿por qué? porque te vimos ¿y quién lo dijo? ¿etel? ¿quién se dio cuenta? ¿quién me dijo? yo ¿tú Jimena? muy bien ah entonces tú preguntaste Jimena que si tú preguntaste Jimena que si se veía bien y yo lo que dije mientras estaba el micrófono apagado es que si lo puedes hacer tantito más grande tantito más aunque no veamos bueno tantito más grande a ver ándale ahí yo creo que ahí está ya suficientemente bien ¿sale? entonces Ethel ahora sí arráncate con lo que estábamos pues es por la diferencia ¿a qué altura? ajá así que por la diferencia que justo dijiste pues también el lavado va a quedar a 3.6 según yo la tarja está bien tienes toda la razón tienes toda la razón voy a explicar por qué tienes toda la razón voy a explicar por qué y si es necesario me vuelves a interrumpir la base del tinaco está a 4.50 metros de altura y el lavabo entrega agua a 0.9 metros o sea 0.90 metros o sea 90 centímetros entonces si la base del tinaco cuesta 4.50 y el lavabo entrega agua a 0.90 la diferencia es 4.50 menos 0.90 3.60 la altura de columna de agua sobre el lavabo es 3.60 le podemos poner el 0 el 0 el 0 Jimena porque aunque matemáticamente es gracias porque aunque matemáticamente es lo mismo 3.6 que 3.60 me parece que queda más claro si decimos 3.60 ¿sale? muy amable ahora Etel ¿a qué altura o qué altura de columna de agua disponible tiene la tarja? pues la misma la misma dilo ¿por qué otra vez? porque pues también está o sea también distribuye el agua a 0.90 centímetros entonces pues es la misma diferencia claro entrega la tarja a la misma altura que el lavabo entonces como vienen del mismo tinaco pues de 4.50 a 90 la diferencia son 3.60 de columna de agua disponible muy bien ahora el tramo 3 el tramo 3 ¿a qué altura entrega agua? pues como esa es la salida pues va a estar arriba ¿no? 4.60 a nivel de piso ¿no? a 4.50 claro muy bien lo dijo Andrea Zelaya muy bien Etel sí el concepto es este lo mismo ese tubo entrega agua en el piso ese ese tubo no es un tubo que venga del tinaco se vaya por el piso y luego suba al mueble sino que ese tubo viene del tinaco y en el piso se ramifica en el piso se subdivide o se divide en el piso entonces la altura es pues desde la base del tinaco hasta el piso 4.50 está claro para todos Edel Andrea todos muy bien entonces gracias gracias a las dos entonces vamos al otro la regadera ¿qué altura de columna de agua disponible tiene? usted ya había dicho que pues la diferencia de altura era 2.5 entonces pues 2.5 claro porque exactamente este fue el mueble que determinó la posición del tinaco porque es el es el mueble más alto entonces él es el que determinó la posición del tinaco muy bien 2.50 muy bien ahora por último ¿a qué altura entrega agua? el tubo 5 también a nivel de piso ¿no? porque son 3 en más de 4 a nivel de piso muy bien entonces ¿qué número le corresponde? 4.50 muy bien 4.50 no 4 4 4 Jimena eso pensé que ibas a copiar el 2.50 no me equivoqué sí pero bueno podrías haber copiado el de arriba está bien no pasa nada está el concepto es lo que está claro es lo importante ahora 4.50 muy bien entonces vamos por favor hace a empezar con la columna más tediosa de todos la columna más tediosa de todos que es la longitud pero ¿lo quieren hacer de una vez o nos vamos al descanso? ¿lo hacemos de una vez y nos vamos al descanso o nos vamos al descanso y lo hacemos regresando? ¿qué quieren? de una vez etel dijo que de una vez ¿quiénes más? a ver jimena déjame verlos para todos para ver qué opinan a ver alcen la mano los que quieran de una vez alcen la mano los que quieran de una vez alcen la mano dejen la alzada no aparecen varios a ver ¿quieren de una vez? etel marien arancha mary caroline ceci paula triana alejandro amaya gustavo no te vi ¿tienes la mano alzada? no gustavo no fernanda keren miranda bueno ya son mayoría ya son mayoría los que dijeron que de una vez ya ganaron ya son más de ya son más de doce de trece o sea que fue mayoría ¿sale? por gustavo ¿mandé? lástima por gustavo sí bueno no siempre se gana gustavo pero es buen perdedor ¿no? más los que no aparecen los que no aparecen no veo la fernanda no la veo apagó su fernanda no te veo desde hace rato allá estás ahí mariana ya apareció yolisa ya apareció muy bien bueno de todas maneras era mayoría ¿sale? así es que vamos a entrarle entonces nos toca ahora poner nos toca ahora poner las longitudes es decir la parte más tediosa de la instalación de agua caliente y para eso voy a presentar yo la pantalla ¿sale? para eso yo presento la pantalla y empezamos a medir como le hicimos la vez pasada ¿quién me va a ayudar con la calculadora ahora? yo Amaya ¿y quién va? ¿y quién va a ser segunda calculadora? para ir dando seguimiento Francisco ¿eu? si quieres yo nada más tengo que ir por mi calculadora órale córrele y alguien más había dicho yo yo Lisa bueno entonces ahí está entonces tres calculadoras ¿sale? entonces yo voy diciendo cantidades Amaya va haciendo las operaciones y me va diciendo y en caso de que haya un error o de que las demás calculadoras detecten que algo no coincide nos avisan ¿sale? igual como lo hemos hecho entonces les presento la pantalla les presento la pantalla ya están todos ahí me voy acercando al proyecto y ahora sí si les parece mejor voy a borrar voy a apagar momentáneamente voy a apagar no todavía no el agua fría la voy a apagar más adelante para no hacernos bolas pero primero tenemos que salir del tanque y ver cuánto llevábamos ¿no? entonces acuérdense hago otro acercamiento todos están viendo mi pantalla todos están viendo mi pantalla y entonces hago otro acercamiento nada más esta zona para tomar las primeras medidas entonces igualito que la vez pasada salgo del tanque y hasta la primera derivación son son 36 centímetros entonces Amaya por favor anotamos punto 36 ¿sale? luego me desvío hacia el calentador y para llegar al calentador para llegar al calentador la distancia es punto 40 entonces sumo por favor Amaya punto 40 ¿estamos? sí muy bien ahora importantísimo importantísimo y me voy a poner a la vista otra vez importantísimo dentro del calentador no todos los calentadores son iguales ya sabemos que hay de varios tamaños y hay de distintos tipos hay de paso hay de depósito hay grandes hay chicos pero algo tendremos que considerar y lo que consideraremos son dos metros es decir dentro del calentador el agua para fines de cálculo recorrerá recorrerá dos metros ¿está claro para todos? o sea el agua entra al calentador y dentro del calentador se va al depósito o al serpentín cualquiera de las dos y sale entonces consideraremos que dentro del calentador el agua recorrió dos metros ya sea que es de depósito y entonces entra dentro del calentador recorre dos metros y sale o si es de depósito o si es de paso dentro del calentador hace un serpentín de dos metros y luego sale entonces por favor Amaya sumamos dos metros ¿sale? entonces llevábamos punto 36 luego punto 40 y ahora dos ¿sale? y entonces les vuelvo a compartir pantalla y les vuelvo a compartir pantalla y aquí ya salimos del calentador ¿vieron dónde tengo el cursor ¿no? todos ven dónde tengo el cursor o sea salí 36 luego 40 dentro del calentador dos metros y ahora salgo y sigo midiendo entonces salgo y ahí recorre el agua 30 centímetros entonces le sumo por favor Amaya punto 30 y luego para llegar a este punto para llegar a este punto el agua recorrió punto 71 sumo por favor punto 71 estamos y ya estoy en el punto alto del calentador perdón de la bajada justo en la parte más alta donde el agua va a empezar a bajar y para eso voy a tomar esta distancia me acerco otra vez al corte y en el corte fíjense estoy en este punto se acuerdan a esta altura el agua ya salió del calentador y ahora va a bajar estamos entonces tomo la distancia todos están viendo mi pantalla tomo la distancia y de ahí hasta acá abajo el agua recorrió 4.62 63 entonces le sumo por favor Amaya 4.63 ¿cuánto llevo hasta ahí de distancia Amaya? 8.4 8.4 ¿están de acuerdo las demás calculadoras? sí entonces vamos a tener bien claro que hasta ahí llevamos 8.4 para que no todas las veces tengamos que estar haciendo todo el recorrido hasta ahí llevamos 8.4 acuérdense que si el tinaco está a 4.60 a 4.50 y luego si la salida del tinaco está ligeramente arriba de la base ¿por qué? porque ya sabemos que la salida del tinaco nunca está hasta abajo porque dejamos un poquito abajo para que ahí se sedimente lo poco que tenga de contaminantes el agua y luego el firme nuestro tubo va como 5 centímetros debajo del firme pues es lógico que la distancia que bajó el agua no sean 4.50 exactos ¿no? sino los 4.63 que nos dieron porque la salida está un poquito más arriba y el tubo está un poquito más abajo el tubo de piso claro para todos ¿no? sí ¿verdad? bueno entonces llevábamos 8.40 Maya sí 8.40 muy bien entonces eran 8.40 y estamos ya en este punto donde tengo el cursor entonces ahora sí voy a hacer un acercamiento de la planta baja perdón ahora sí voy a hacer un acercamiento de la planta baja y voy a apagar los otros números ¿están de acuerdo? Ethel y Mary voy a apagar esos números voy a apagar el agua fría porque ahorita ya ya nada más estamos tomando medidas de la de la caliente entonces ahorita sí la fría ya no nos aporta nada ¿no? ya vimos que van paralelas ya vimos que que son casi la caliente es casi una copia de la fría nada más que con menos elementos pero ya ahorita estoy en la parte específica de medidas de la fría de la fría entonces pues ya no necesito no necesito para nada ver al agua fría ahorita entonces íbamos en 840 en este punto ¿verdad Maya? íbamos en 840 ¿verdad? sí ¿sí? ahí muy bien entonces seguimos midiendo entonces la distancia desde la base de ese tubo hasta esta esquina son los 840 que llevamos más 1.40 ¿estamos? ¿sí? sí luego ahora le tenemos que sumar desde ese punto desde esa esquina hasta la base del lavabo ahora le sumo 1.25 entonces llevamos 840 más 1.40 más 1.25 y ya estoy en la base del lavabo ¿qué me falta sumarle? lo que sube y luego lo que sale sí muy bien lo dijo Arancha tú lo dijiste ¿verdad Arancha? y después Andrea ¿verdad? sí ¿o quiénes más hablaron? ¿sí Arancha? sí creo que son las dos bueno sí creo que las dos bueno muy bien es exactamente eso entonces ya estoy en la base del lavabo lo que necesito ahora es meterme al muro que son 20 centímetros o sea estoy 15 fuera del muro entonces me recorro 20 para estar 5 dentro del muro subo 90 y salgo y salgo 20 entonces entro 20 subo 90 y salgo 20 entonces sumamos por favor Amaya punto 20 punto 9 y punto 20 o dicho de otra manera punto 20 punto 90 y punto 20 sí muy bien ¿cuánto nos dio de distancia? 12 punto 35 12 punto 35 ¿las demás calculadoras están de acuerdo? sí muy bien entonces por favor por favor lo anotamos en la tabla inmediatamente Jimena Mariel Triana Yolisa todos los que estamos haciendo tablas por favor lo anotamos en nuestra tabla entonces ya tenemos la longitud del tramo 1 ahora vamos a la longitud del tramo 2 Amaya habíamos quedado en este punto están viendo mi pantalla habíamos quedado en este punto 8.40 ¿te acuerdas? sí ahora vámonos hacia el tramo 2 entonces del 8.40 me estoy desplazando porque lo estoy midiendo hacia la izquierda punto 62 ¿sí? punto 62 y luego entonces 8.40 más punto 62 y esos puntos 62 más otra bueno 8.40 más punto 62 ahora más punto 25 y ya estoy en la base ya estoy en la base de la tarja ahora ¿qué me falta sumarle? punto 20 más punto 20 más punto 9 ¿no? sí punto 20 más punto 9 más punto 20 gracias Mary ¿sale? gracias Ismael creo que también lo dijiste tú ¿no? bueno ¿no? bueno aquí estamos a la orden de repente se activó tu micrófono bueno entonces Amaya ¿nos puedes dar el total por favor? sí 10 punto 57 10 punto 57 ¿las demás calculadoras están de acuerdo? de acuerdo muy bien entonces lo anotamos por favor en las tablas por favor Marien por favor Jimena por favor Triana por favor Yolisa ahora vamos a la longitud del tramo 3 la longitud del tramo 3 los 8.40 que teníamos en este punto en el 5 en la base del 5 ¿se acuerdan? y entonces ahora tomo la distancia hasta el punto donde el tramo 3 entrega el agua que ya la habíamos tomado hace rato pero ahorita la vuelvo a tomar y es ahí justo donde el tramo 3 entrega el agua ¿dónde entrega el agua? pues donde se separan o donde se parten dos para distribuir agua al 1 y al 2 y entonces son los 8.40 que teníamos más punto 62 por favor ¿estamos? ¿cuánto? ¿mande? ¿cuánto? ¿no te oí? ¿cuánto le sumamos? ah punto 62 ah ya ya gracias lo pueden ver todos en la pantalla ese punto 62 sí sí ¿verdad? todos pueden ver eso ¿no? entonces entonces 8.40 más punto 62 y a este ¿cuánto hay que sumarle a este? pues nada porque ya está en el piso ¿no? claro muy bien Fernanda claro este no este no alimenta muebles directamente este alimenta a otros tubos entonces este no entra sale y este no entra sube y sale este entrega agua y entonces este ya lo acabamos este entrega agua y entonces fueron los 8.40 más los puntos 62 ¿está claro? sí muy bien entonces por favor las demás calculadoras bueno la cantidad fue entonces 9.02 ¿no? Amaya sí las otras calculadoras todos de acuerdo ¿no? sí muy bien entonces por favor las de las tablas Triana Jimena Marien y Yoliza anótenlo ¿sale? ahora vamos a calcular la distancia del tramo 4 el tramo 4 eran los 8.40 que llevábamos a Maya más voy a hacer un acercamiento para que sea más fácil agarrar ese los 8.4 que llevábamos a Maya entonces ahí estoy en el centro de ese para llegar acá son los 8.4 que teníamos ahí para llegar acá son punto 43 entonces 8.4 que teníamos más punto 43 a Maya más para llegar acá Francisco tengo una pregunta ¿por qué ahí no le puse o sea ¿por qué ahí no está como puesto como si hubiera tubo cuando sí hay hacia abajo ¿dices? sí porque lo subí más arriba Andrea o sea yo subí por aquí subí por aquí al muro a esa altura están las llaves o sea subí a 1.20 ¿sí? que es más o menos la altura de las llaves y luego a 1.20 me recorrí hacia acá y luego subí la otra mitad déjame ver si en el corte queda un poco más claro para que lo puedas déjame poner el agua fría otra vez para que lo puedas ver ok creo que aquí en el corte mira creo que aquí en el corte va a quedar claro ah no algo hice mal aquí está mira aquí en el corte puedes ver ahí está el corte que ya habíamos visto y ahora hago un acercamiento es del agua fría pero aplica igual porque las tuberías dan juntas entonces venía el agua por piso subí al muro en el muro están las llaves Yolisa perdón este Andrea después del tubo se vienen hacia mí se vienen hacia acá y ya acá la sube ¿te queda claro? sí gracias ya segura porque lo que yo quería déjame ¿mandé? ¿me decías algo Andrea? o sea ¿por qué se sube? eso lo pregunta Mariana sí porque yo quiero a ver si a ver si me doy a entender voy a tratar voy a tratar de hacer un dibujo déjenme tratar de hacer un dibujo en en el programita de ¿por qué suben? bueno primero voy a hacer un acercamiento porque yo quiero que las llaves fíjense me voy otra vez estoy aquí con el agua fría yo quiero que las llaves estén más o menos aquí donde tengo el cursor ¿está claro? porque fíjense que yo estoy parado aquí yo estoy parado donde ahora tengo el cursor en frente al excusado entonces estiro el brazo y abro la llave no quiero que la llave esté de este lado ¿por qué no quiero que la llave esté de este lado? pues porque cada vez que el abra me voy a mojar ¿no? me conviene me queda más cómodo si yo estoy parado acá que la llave esté aquí ¿está claro para todos? ¿o no? entonces voy a tratar de hacer voy a voy a tratar de hacer un un dibujito déjenme ver a ver vamos a ver si tenemos suerte ya saben que no soy nada bueno con la tableta pero lo intentaré ¿sale? se está cargando el programita muy bien ya se cargó ahora voy a abrir uno nuevo ya ya se abrió ahora les tengo que compartir esta pantalla déjenme entonces quito esta y les voy a compartir la nueva a ver ¿qué tal? déjenme creo que no lo estoy haciendo bien a ver si ahí sale no no es eso lo que yo quería pero ahí voy no se desesperen ¿qué están viendo ahí todos ustedes? el one note pero sin nada ¿sin sin qué? como una pirada para dibujar ajá pero no no es esa la que yo quería déjenme ver acá no sé cómo lo hicimos la vez pasada a ver ya sé yo voy a inventar así a ver si ya me aparece ahí está creo que ahora sí ya ¿sale? ahí están ahí están ¿qué están viendo? ah no están viendo mi correo ¿verdad? están viendo mi mi correo algo algo hice mal entonces va otra vez quito esa pantalla y les comparto debe ser esta a ver creo que ahora sí ¿no? ¿sí? ahora ya saben que soy muy malo con la pantalla entonces no se vayan a reír pero voy a tratar de explicar lo que hice un lápiz rojo le voy a poner un tamaño un poco más grueso y entonces empezamos a ver si queda claro lo que traté de hacer fíjense yo lo que hice fue esto venía el tubo llegó al muro perdón que suba tan chueco pero me cuesta mucho trabajo con el con la otra vez llegué al muro en el muro puse la llave después me vine hacia acá al otro muro subí otra vez y ahí es donde el agua sale está más o menos claro Etel tú que preguntabas o no está claro yo no pregunté eso preguntaba tú Andrea perdón yo sí ya está claro gracias Francisco entonces mira la idea era esta repito aquí estaba déjenme poner por aquí aquí estaba aquí está el tubo vamos a pensar aquí está el tubo que viene del tinaco y este se ramifica en dos uno que va hacia la izquierda que es la zona de la tarja y del lavabo y este que se va hacia la regadera entonces llegaba a la regadera topaba con el muro y subía subía hasta este punto porque yo quiero tener la llave en este muro entonces después de la llave se va por muro hacia el otro hacia el otro lado sube y ya que subió ahí entregue el agua segura que está clara este segura que está claro eh Andrea sí súper claro gracias Francisco bueno y digo todo esto fue solo porque yo quería tener las llaves en este muro y no en este muro porque si yo las pongo en este muro donde tengo el cursor resulta que para abrirla me tengo que meter y entonces le abro y pues me mojo ¿no? entonces es mucho más cómodo tener las llaves claro para todos sí Francisco ahora a mí me surgió una duda a ver tú nos habías dicho que poner las tuberías horizontalmente en los muros sí hacía que se debilitaran entonces ¿lo resuelves así? esto lo resolví así porque no me acuerdo si les había dado el otro dato nunca más de un metro cincuenta el límite de ranura horizontal yo le hice qué bueno qué bueno que detectaste eso bueno voy a cambiarles de pantalla sí les voy a cambiar de pantalla bueno primero el tramo al que se refiere Yolisa es este este tramo esta tubería horizontal que la metí por muro ¿sale? esta tubería la metí por muro ¿ya vieron? y ese es el que dice Yolisa pues ¿qué pasa Francisco? tú nos habías dicho que nunca había que hacer ranuras horizontales en los muros y ahora resuelta que tú sí las haces ¿no? y yo le digo Yolisa tienes toda la razón pero hay algo que quiero acotar déjame despedir un segundo por favor nos vemos Daniel gracias igualmente entonces regreso vinieron a despedirse aquí gente que trabaja en la iglesia y es de mala educación no despedirse perdón por la interrupción y despedirme ahora Yolisa me decía ¿por qué? ¿por qué si tú nos habías dicho que nunca hay que hacer ranuras horizontales en los muros porque tú sí le hiciste? y no me acuerdo si aquella vez lo dije o no lo dije pero si no lo dije que seguramente fue así porque si no se acordarían lo digo ahora tanto como no poder hacer ni un tramito de ranura horizontal en un muro pues sería una exageración hay veces que necesitas hacerlas hay veces que no te queda de otra hay veces que de plano la tienes que hacer porque tienes que unir dos chalupas de la instalación eléctrica porque tienes que unir dos llaves la de agua fría y la de agua caliente y las tienes a la misma altura entonces hay un límite máximo permitido el límite máximo permitido para ranuras horizontales en muro es 1.50 metros y espero con esto haberte contestado Yolisa Sí gracias me da mucho gusto que hayas detectado ese esa particularidad no aclarada en su momento y también me da mucho gusto que lo hayas dicho para que lo podamos aclarar y decirles cuál es la norma entonces seguimos nos habíamos quedado Amaya según yo aquí nos habíamos quedado en la del punto 5 que eran 8.40 y la base del tramo 5 eran 8.40 y nos desplazamos punto 43 para llegar a donde el tubo sube y luego nos desplazamos horizontalmente nos desplazamos 1.30 no llegamos al 1.50 claro para todos atención no llegamos al 1.50 y luego lo que habíamos estamos por decirlo así en el piso de la instalación y tenemos que ahora sí lo que habíamos ah no nos tenemos que desplazar perdón nos tenemos que desplazar ahora hacia el centro de ese muro entonces le sumamos ahora por favor punto 40 punto 40 Amaya ¿sí? sí y ahora sí los famosos que teníamos que entrar y subir que tenemos que entrar punto 2 en total subir 2 metros y volver a salir y volver a salir punto 2 atención en que los 2 metros los subimos en 2 tramos ¿se acuerdan? primero subimos 1.20 y luego los 80 ¿está claro? entonces pero si quieren digo las cosas en orden estábamos aquí 8.40 8.40 más punto 43 y luego más 1.20 porque subí a 1.20 y luego me desplacé 1.30 y luego me desplacé punto 40 y luego subí los otros 2.80 y ahora sí acuérdense punto 2 y punto 2 ¿cuánto nos dio en total Amaya? yo tengo 12.93 12.93 las demás calculadoras ¿cuánto tienen? lo mismo está bien gracias entonces a las dos entonces lo ponemos por favor en las tablas Marien lo ponemos por favor Triana lo ponemos por favor Jimena y lo ponemos por favor ¿dónde estás? Yoliza Yoliza ¿sale? bueno entonces ya tenemos la longitud del tramo 4 12.43 ¿dio Amaya? ¿o cuánto dio? 12.93 12.93 entonces ya tenemos los tramos ya tenemos los tramos 1 2 3 4 y el 5 ya lo teníamos porque ¿a qué altura a qué altura entrega agua el tubo el tubo 5 se acuerdan? 8.40 sí claro mide 8.40 porque el tubo 5 es aquí donde tengo el cursor el tubo 5 ahí entrega agua y ya lo teníamos medido desde el mero principio ¿quién dijo 8.40? yo otra vez Jimena sí entonces sí Jimena entonces sí claro que sí 8.40 entonces ya tenemos las longitudes de todos todos los tramos de esa instalación me para antes de irnos al descanso que ya estamos a punto de irnos antes de irnos al descanso nos dejas ver tu tabla Jimena por favor oye Francisco tengo una duda es que en el área o sea en la columna del gasto del agua caliente no se le tenía que quitar como el 50 y así o sea es que en tu tesis o sea lo que entendí era que el agua caliente o sea es el 50% tipo de fregaderos lavabos y lavadoras es el 50% del agua fría si entonces no sería 18 y 36 y 22 o sea sería como la mitad ¿no? pero es que eso es hasta la siguiente o sea la siguiente ¿no? ¿mande usted? que eso es hasta la siguiente columna eso es lo que te iba a contestar tienes tienes toda la razón caro tienes toda la razón pero apenas estamos en el en el en el gasto completo o sea efectivamente no vamos a hacer nuestro cálculo definitivo como no no lo vamos a hacer como lo decías con el gasto perdón lo vuelvo a decir no vamos a hacer nuestro gasto no vamos a calcular nuestros diámetros definitivos con el gasto total completo como si toda la instalación se usara simultáneamente a toda su capacidad necesitamos aplicar una reducción al gasto tienes toda la razón en lo que dices sin embargo no ha llegado el momento nos falta como lo dijo Amaya una columna más eso lo haremos con un criterio que ahorita vamos a definir o bueno regresando del descanso lo vamos a definir lo vamos a hacer con un criterio en la siguiente columna ¿está bien Caro? sí sí perfecto gracias de nada gracias Amaya bueno entonces estamos viendo la 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 tabla de Jimena podemos ver a ver podemos ver la tuya Mariel o Yolisa o Triana a ver la de quién vemos ahora sí se las comparto a ver ya están habilitadas ya están Mariel ya estás habilitada muy bien gracias 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 Mariel ahora la tuya Triana la podemos ver sí claro arriba hay una una flechita que dice compartir bueno una una flechita que apunta hacia arriba o bueno por lo menos así lo veo yo en mi pantalla ustedes cómo lo ven ya vi ya vi sí sí a ver ya están viendo eso muy bien Triana entonces como pueden ver todos estamos ahí este bueno pues ya tenemos muchas alternativas y por último Yolisa ¿podemos ver la tuya? sí gracias Triana ya ya me quité ¿verdad? ya pero no te tenías que quitar ya ves que descubrimos que cualquiera puede quitar a cualquiera ahora por último ahí está mira con todas las cantidades ahí está Yolisa muy bien pues ya vieron que hay de todos colores y sabores gracias a todos los que están ayudando con la calculadora gracias a todos los que están ayudando con las tablas y son las ocho y veinte perdón las veinte treinta en punto las veinte treinta y uno que les parece que nos vayamos al descanso y que les parece que hagamos que el descanso sea de diez minutos pero nada más de diez para regresar y ver si acabamos rápido y nos vamos temprano ¿no? si que nada más sea de diez y a ver si 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 acabamos si si acabamos más temprano hoy ¿sale? la vez pasada la vez pasada nos quedamos después de las diez ¿se acuerdan? la vez pasada nos quedamos ya pasaban de las diez ¿sale? bueno pues entonces les parece que nos veamos ya son las veinte treinta y uno les parece que nos veamos a las veinte cuarenta y dos bueno entonces nos vemos a las veinte cuarenta y dos y pues ya estiren las piernas tomen agua y por lo pronto aquí suspendo la grabación y la activamos otra vez ahorita que regresemos pues ¡Gracias!